¿Te encuentras con barreras de comunicación en diferentes espacios? Las personas sordas tenemos derecho a acceder a información en lengua de señas y Centro de Relevo contribuye a la eliminación de estas barreras. Este es el número. ¿Cómo hago esa llamada? Perfecto. Entonces envío el correo con la orden médica para que autorice. ¿Esta es mi parte? ¿Mi parte? No. Espérame. Esta, ¿me entiendes? ¿Tu parte? Mi parte de la tesis está lista. Incluimos la investigación que tú tienes y falta la parte de Camila. Estoy sobre el tiempo. La información ya casi está lista. Nos vemos en media hora y la revisamos. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.